parceritos bien o que aquí con un nuevo vídeo para el canal del día de hoy estamos con apps legend mobile si señores esta beta que salió el día de ayer bueno antes de ayer en la noche bueno parcerito ya sabes si son nuevos por acá los invito a suscribirse a ardule y que es totalmente gratis no les cuesta absolutamente nada y me ayudan un montonazo si le dan al botón de suscribirse dejarla y así que se lo agradezco un montonazo bueno parceritos esta beta se rumorea que estará abierta un mes más o menos es una beta donde está el pase de batalla totalmente gratis los personajes que ya le puede decir cómo conseguirlos para que lo disfrutemos bueno parcerito muchos le preguntarán si el progreso se va a guardar y cosas y la respuesta es no todo el progreso se va a perder cuando cierre la beta así que para que lo tengan muy en cuenta para los que no sepan cómo descargarla realmente es muy sencillo lo pueden descargar directamente de tacta que les estaré dejando el link en la descripción y simplemente después de que lo descargan descargan el archivo adicional que son como 1,2 gigas y parcerito se descargan un vpn y activan ese vpn en hong kong listo parcerito ya pueden jugar todo lo que quieran recuerden que tienen deben de tener el vpn activado todo el tiempo para poder jugar así que ya saben parcerito el tema este del pase de batalla que es totalmente gratis que básicamente jugando te dan ciertas monedas algunos personajes te lo dan por hacer algunas misiones así que realmente para que nosotros disfrutemos esta beta que se rumorea mucho que estará pues abierta durante un mes así que para que lo aprovechen aquí les dan moneditas y esas monedas pueden comprar diferentes cosas en la tienda así que hágale parcerito bueno parcerito por acá tenemos esta skin aún no la tenemos está como que a nivel 10 y no estoy mal así que para que lo tengan muy en cuenta parceritos por acá tenemos esto que es parece como un logo más o menos y acá tenemos un montonazo de monedas para seguir comprando cosas por acá también tenemos otra skin de este personaje realmente este personaje me gusta mucho porque tiene una skin así como todas rústicas todas bien bacanas realmente me llama mucho la atención bueno por acá tenemos con una skin de pistola y muchísimas más monedas tenemos por acá otra realmente no sé que sea esto y muchas más monedas para comprar personajes de skin cositas así bueno por acá tenemos otro personaje u otra skin no sé como otra skin no realmente las skins de este juego son bastante llamativas la verdad realmente me gusta muchísimo así que realmente esta me gusta la verdad el pase de batalla está totalmente gratis así que realmente y aquí tiene un montonazo de monedas para seguir comprando diferentes cosas bueno por acá tenemos que como un graffiti más o menos por acá tenemos otra skin que está en el pase de batalla gratis bueno aunque tenemos todo el pase también de paga gratis el premium para que tenemos otra skin de arma un montonazo de monedas parcelito tenemos la skin legendaria acá que brutal ya he visto algunos con esta la verdad realmente hay gente que la ha metido muchísimo muchísimo vicio yo realmente he jugado algunas partidas tampoco le he metido tanto vicio así como alguno pero pues realmente la idea que antes de que se acabe cierren esta beta que es para hong kong y yo la estoy jugando con vpn es realmente probar esta skin traer un videito con esta skin que se ve brutal por acá tenemos otra skin de una pistola así como de una eso de una arma smg por acá tenemos otra bastante bien bueno por acá tenemos absolutamente 50 niveles bastante bien por acá están las misiones que hay que hacer diariamente parceritos cofres cosas así y por acá tenemos los personajes que todos se pueden conseguir de manera gratuita tenemos realmente me llama mucho la atención porque yo nunca había jugado a pez y es un juego que es muy frenético los gráficos son bastante positivos yo sé que le hace falta mejorar porque igual hay que entender que es una beta pero igual me gusta mucho el estilo de los personajes se ve un juego realmente muy muy es un juego muy frenético y realmente es algo que me gusta mucho es una beta y pues tocaría esperar que lo mejorará más esta skin realmente si me parece realmente brutal bueno este personaje como tal me parece muy muy brutal la verdad parceritos por acá que más tenemos apenas un nivel 5 donde tenemos la tienda por acá tenemos la tienda por acá y hay diferentes cosas que nosotros podemos comprar estas monedas como se consigue bueno jugando haciendo misiones que son súper sencillas simplemente le deben meter vicio ya recuerden parceritos que pues no se guardará el progreso así que pues todo es como poder simplemente gusto no puede comprar por ejemplo esta skin por acá hay diferentes un montonazo de cosas aquí en la tienda vamos a chismosear y lo mejor es que es todo totalmente gratis estas monedas se pueden conseguir jugando realizando misiones hay que aprovechar el boot y comprar estas skins para uno probarla porque cuando salga el juego ya de manera global pues estas skins se van a costar dinero real y para nosotros los pobres estamos un poquito graves porque me imagino la cantidad de dinero que ha de costar un skin de esta cuando salga el juego o sea realmente brutal a mi me parecen este skin maravilloso realmente me gustan muchísimo y creo que pues hay hoy o mañana que hay otras partidas voy a comprar una de estas se ven muy muy bacanas realmente me gustan mucho aquí tenemos todas las de este personaje la verdad bueno por acá tenemos otra también como así todo pareciera como un kamikaze más o menos o sea y todo esto es totalmente gratis simplemente jugar para que les den monedita realizar misiones así que para que lo tengan muy en cuenta bueno esta skin también me parece muy muy brutal la verdad maravilloso espectacular realmente me estoy muy fascinado con esta skin o esta esta bueno esta es la del pase si no estoy mal bueno por acá tenemos otra esta también me parece es muy no sencilla pero tiene como algo muy bacano así que me gusta muchísimo esto también es brutal este personaje como tal se ve muy bacano toda la skin o esta que parece como un dios como así de giltsu como prima creo que ese es un dios de giltsu y por acá también tenemos skin de armas también tenemos comprado skin eeeh todos que es totalmente gratis por acá que más tenemos cofres, espaces, cosas así un montonazo parceritos para que aprovechemos simplemente le deben meter full full vicio y y se pueden comprar todo eso totalmente gratis para que lo tengan muy muy en cuenta parceritos bueno yo por ahora creo que no tengo más nada que mostrarles simplemente que todo se puede conseguir de manera gratuita ahora en la beta recuerden que parceritos que el proceso se va a perder simplemente mientras la beta está aquí abierta ustedes realizan algunas misiones diarias y pues les estarán dando los personajes no así que háganle parceritos que si les corre el juego háganle métanle bici que es un juego realmente muy muy llamativo parceritos así que espero realmente les haya gustado muchísimo parceritos nada como una review que les quería yo traer del app este que tendremos se rumorea no está confirmado pero de un mes más o menos va a estar esta beta así que realmente hay que darle parceritos no olviden suscribirse a su like que es totalmente gratis me apoyaría un montonazo así que la buena parceritos nos vemos en el próximo videito ¡Gracias!